Mami, Mami, Mamá, Mamá, Madre, Madre, Mami, Mami, Madre Hookah Legend Bienvenidos de nuevo al canal de Hookah Legend Y hoy tengo una review sobre Sulfari, ¿vale? Y seguramente, como diga el nombre ahora, no se lo voy a repetir en todo el vídeo, ¿vale? Porque el nombrecito, el nombrecito se lo trae El sabor de Sulfari es... ¡Wahuya! Bueno, people, mientras los carbones están dando duro al sistema Nosotros vamos a ir con el olorcito de... ¡Oahuya! Muchas gracias el nombre porque no me... No sé si lo estaré diciendo bien un poco, ¿vale? Es dulcecito Es muy dulce Y me huele como... Al... Pantin Yellow Me huele un poquito, pero... Más dulzón todavía No, pero es un olorcito agradable Se supone, ¿vale? Que es papaya Vale, pero yo es que como nunca he probado una papaya Ni sé que es una fruta ¿Vale? Pero... No sabes que decirte ¡Oh! Pues huele a papaya Pues... ¿Sabe papaya? ¡Papaya! Tiene pinta... Tiene pinta... ¡Estoy fresco! Y bueno... Vamos a ir a la lectura del Santo Evangelio según Sulfari ¿Vale? Bueno... Vamos a ir al lío... ¡Oh! 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 Pues yo ya que escucho el nombre Me imagino a un cabrero en los Artumontes... ¡Oh! ¡Oh! Total... ¡Oh! 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 Esta es la flecia suave... Singular... Para esos días... Del hamaca y sol... ¿Vale? Pues si no O sea, que es un sabor... arbón… veraniego... ¡Ah! ¿Ya no soy yo lo único que dice que hay un sabor para el verano? ¿Vale? Que dice que es un sabor muy veraniego... por qué sí es... Idóneo para... la hamaca... Y el sol... y la arena... Pues... ...yo voy a presentar con lo que ahora vamos a fumar hoy y que ya lo estaréis viendo ¿no? Esta es la fantástica... Niña de mis ojos... La joya de mi coronel... Mi pequeña Stimulation ¿Vale? Comprada en Bengala Que viene con su serigrafía y demás de Bengala Muchos me habéis dicho Te habrás pagado de Bengala Por sacar... No Vamos a ver Es una edición Que le ha hecho Bengala ¿Vale? No entiendo muchos comentarios en plan de No, es que Te tenían que haber pagado por esto Te habrán hecho un descuento No entiendo por qué No entiendo por qué Si yo me he querido comprar esta cachimba Me la he querido comprar yo Nadie me ha puesto un cuchillo en el pescuezo Ni una pistola en la sien Para que yo vaya y me compre una cachimba ¿Vale? Total Que es la Stimulation de Bengala Y aquí arriba pues tenéis La fantástica Nano Yellow ¿Vale? Con el saborcito que estamos probando de Surfari Y dentro de probos tengo ¡Pero madre mía Willy! Dos Seven Days Really, nigga Se bien me ha salido, ¿no? No me he bebido Se ha ido bastante tonto Tenemos dos carboncitos de Seven Days ¿Vale? Que tienen un 76% de coca ¿Vale? De... Inaturabilidad No sé si me he inventado esa palabra Pero... Inaturabilidad Y es lo que hay Porque es mi canal Y en el canal digo Las palabrotas que me salgan de los... Total Son de Seven Days Están hechos en Indonesia Vienen en formato de un kilo Solo tengo que decir Que estos carbones Echan muchísimas cenizas ¿Vale? Pero por lo demás Tienen un poder calorífico altito Aunque... Pero estos son cocochamol Son más... Los veo yo más... Más peritas Me gusta mucho la caja Así Y... Me gusta la prísera Porque mi número favorito es el 7 Y... Me gustan Volar No sé Pero... Están bien A salir del paso Pues... Se me han acabado los carbones Se me han acabado ¿Y ahora qué hago? Pues tira de estos Siempre déjalos ahí Es como lo que he encendido Siempre déjalo ahí Nunca sabes cuando pueden salvarte la vida Y bueno people Vamos a ir con el saborcito De... O a huya ¿Vale? Y... Vamos a ir con este sabor La verdad es que tengo mucha intriga en probarlo Porque... Según el olor y demás Me ha recordado a Pantin Gelon Pero... Puede ser que sea un poquito distinto Vamos a verlo Vamos a verlo Llevo un fin de semana Ensayando aritos para hacerlo ¿Vale? Es un momento Para dar un like A mis aritos ¿Vale? Gracias No sé por qué Pero me da Me deja el pecho como un poco ¿Sabéis? No sé Si los que lo habéis probado Os habrá pasado mismo Pero noto el pecho como un... Tranquilo Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Es un sabor dulce Dicen que es papaya Yo es que la verdad Como no he probado la pebaya Como he dicho anteriormente Pues... No sé si... Será papaya 100% Pero noto... En el sabor noto como algo... Tostadito No sé A lo mejor no soy yo Pero... Lo noto como... Un rebustillo A lo mejor es el típico rebustillo Que deja Sulfari Después de echar el humo El paladar se queda ¿Sabéis? No es fresco ¿Vale? Creo que es el primer sabor de Sulfari Que no veo que sea muy fresco Está bien para salir de la monotonía De... De los típicos sabores ¿No? Bombísima Me encanta El humo de Sulfari Me encanta Desde la primera cara Está hecho en una pompaca Impresionante Como ya he dicho En anteriores reviews De Sulfari Este humo Es perfecto Para... Hacer ondas vitales De humo ¿Vale? Me encanta Fumar En esta cachimba ¿Vale? Porque es un cachimbón Para mí personalmente Es un cachimbón Aparte de que Me gusta Amazon Me gusta Regal Me gusta la mini tata Me gusta un poquito Y Starbuck También me gusta ¿Vale? También me gusta La Calla Tradyline Que próximamente La traeré al canal ¿Vale? Para que la veáis Y demás Y me gusta mucho La de Sulfari Porque es que En segundos La tiene vacía La tiene vacía Me encanta Me encanta Es la niña de mis ojos No lo puedo evitar No lo puedo evitar Te quiero Eres mi amor Y es bombísima Me gusta Ya sabéis Si queréis salir De la monotonía De los sabores Típicos Que soléis fumar Pues La verdad Que es una buena opción Sigo diciendo Que me deja el pecho Un poco No sé por qué ¿Vale? Estoy aquí Me gustaría Que en el cajón De comentarios Cajón de comentarios Me dejaseis Alguna sugerencia Que tuvieseis Para el canal ¿Vale? Me gustaría hacer Un vídeo En plan Preguntas y respuestas Sobre cachimbas Y tabaco ¿Vale? Me gustaría También Pues Algún reto Interesante Fuera de lo común ¿Vale? Que tengo por ahí Uno De pepino ¿Vale? Que seguramente Pues lo voy a hacer Y bueno gente Hasta aquí Os dejo la review De hoy Espero que le deis Un pedazo de like ¿Vale? Que machaquéis Este botón de like Que compartáis el vídeo Os dejo también Mi Instagram Para que A través de ahí Pues sepáis Cuando subo vídeo También Aunque si queréis Pues también Os dejo la campanita Suscribidos Si no estoy suscrito todavía ¿Vale? Y nos vamos viendo El próximo vídeo Que vaya haciendo ¿Vale chavales? Así que Un besazo Y Chau chau My name is Jeff Guahuya 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 Muchísima Muchísima No, pero es un unito agradable Guini Gu kiedy? Guau Hadouken